California, California está pasando por un mal momento porque gran parte del estado arde en más de 300 incendios. De ellos hay más de 20 de gran magnitud. El clima seco y la caída de más de 11 mil rayos en los últimos días son la causa principal de estos fuegos que han dejado viviendas destruidas y apagones. Y todo en medio de esta pandemia. Francisco Fajardo nos pone al tanto. Buenas tardes, Francisco. Adelante. ¿Qué tal, Felicidad? Un verdadero infierno lo que se vive en California. No es difícil encontrar llamas todavía encendidas como estas, incluso por donde los incendios ya pasaron. Vean nada más cómo han quedado algunas estructuras como estas de metal totalmente calcinadas. Vamos a seguir caminando los cerros en este sitio, en estas rancherías al norte de California. Nos encontramos en el condado de Solano, ya tiñados de este color negro, llenos de cenizas. Hay todavía zonas humeantes, calientes. Incluso pueden ver cómo el cableado eléctrico resultó dañado. También en parte responsable de estos incendios que hasta ahora parecen incontrolables. Las situaciones del tiempo, muy calientes, tampoco han ayudado en absoluto, además de los relámpagos que son los principales responsables de este desastre. Quiero que vean el cielo, cómo se observa todavía de color rojizo. Es una condición difícil para respirar, no solo por la cantidad de humo que hay en las comunidades, también por la ceniza que no para de levantarse. Hay miles de desplazados, más de 300 incendios que hierven y arden en todo el estado y situaciones difíciles. Las autoridades piden a las personas que no se espere a una orden de evacuación, que salga de su casa en caso de que se sienta en medio del peligro. Felicidad. Hay que protegerse, de verdad está dura la cosa allá en California. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias.